...no le volvía la tierra y lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pérez de los discípulos que Jesús amaba y le dijo. Se han llevado del sepulto a la señora y no sabemos dónde borrarlo eso. Salieron Pérez y el otro discípulo familia del sepulto. Los dos siguen corriendo juntos, pero el otro discípulo coñó más risa que Pérez y yo cojo primero al sepulto. En el sur llegó también Simón Pérez, que lo venía siguiendo y entró en el sepulto. Contenó los vientos puestos en el suelo de su águila, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto en los vientos puestos en el suelo y en el árbol en sí se apagó. Entonces entró en el honor del discípulo, el que había recado el sepulto, y yo creyó, porque hasta entonces no había entendido las escrituras, según las cuales Jesús hacía de resucitar entre sus muertos. Palabra del Señor. La constitución muerta de nuestro Señor y su Cristo es un hecho histórico. No por dar la razón de la voluntad humanitaria, ni edad, que existió uno en el que acababa de subir en las paredes, y fue crucificado por el poder de todos sus vidas. Eso no lo puede explicar. Que estuvo entre los ojos, que resucitó muerte, que hizo vidas, todo eso no puede explicar. Para todos sus espíritus, desde un principio, de cincuenta espíritus de la resurrección, hay otra duda. Porque la resurrección es una experiencia de amor en el Jesús desea manifestar. No todas las personas han tenido la experiencia de la resurrección. Y si hemos tenido la experiencia de la nación del gozo, no de la resurrección del Señor. Solo con unidad escrito en actas de amor, es que se dice que se resucitó y que lo recortaba. Y ahí, por lo menos, en miles y miles de terroristas, miles de terroristas, miles de terroristas. Me decía por ahí, en esta semana, que en torno a los cuerpos, el Padre de Dios. El Señor es un espíritu. El Señor es un espíritu. Por eso, he limitado a los padres que se descargan a los padres de Dios, los padres de Dios, los que se descargúen los padres de Dios, y que es el cuerpo de Jesús, Dios de Cristo, que resucitó. Porque tengo la experiencia personal en la resurrección. La resurrección se necesita. Se necesita la transformación para mirar. Por eso, en el momento en el que me decía, en esos años, en ese momento, que cada uno de ellos es un encuentro personal con un Cristo necesitado. Colocar la palabra personal con un Cristo necesitado. Nos invitaron a los recursos de la Iglesia. Nos invitaron a los recursos de la Iglesia. Buscar la gente y la educación de la Iglesia. Para que se encuentran en el sur y sus estados. No se presentan los recursos de la Iglesia. No se podían derrotar más, sino tener que llevarse a la gente a un número de otros. Pero en el que Jesús necesitaba. Porque tenía la única manera que nuestro corazón cambie. Porque si no nos acostamos por el que Jesús necesitaba, vamos a estar como perros. no entendían las escrituras de eso de los escritores de los muertos no la entendían muchos de nosotros no entendíamos muchos de ellos se preguntan ¿a qué es lo que hiciste? a los que vivís en España no se siente que no pierden que no caiga las dudas porque por tanto en Cristo Cristo no se puede hablar de algo de corazón de ser rango no hay que dejarse un corazón entre la resolución de Jesús entonces se cuenta de que sí, 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 soy un Dios que transforma la luz desde que dice la resolución es para trabajar y solo nos puede lograr engolver el corazón ante Dios y además los centros históricos de la representación de la narración de las emociones parecen contradictorios anoche salió a la montagena vino a su culto vio a la tierra y un ángel estaba ahí y entró la tierra la tierra se cayó hoy dicen que mañaban la tierra con el sepulto y la piedra ahí se estaba corriendo así y el siguiente van a hacer la tierra la tierra estaba corriendo y eso es lo que dicen y aquí se les dio a veces a otra parte mañaban la tierra y se les dio a veces 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 y la nueva señora de los reyes y María y los de los dos entonces es lo que dicen lo que es lo que está pasando y cuando uno culpita y los centros de la resurrección hasta que la fecha se les dio a veces eso no lo que parece porque se está viniendo y se entiende perfectamente. Cristo Jesús quiere manifestar la identidad. La identidad del acto que imponga desde el final ahora no se puede ocultar. ¿Qué es lo que está? Importante no se puede aparecer a la misma hora en diferentes lugares a los. Y es que lleva a la solución. ¿Cómo es posible asegurar que no se sienten en secundos? Una amiga no estaba en esa curva, no se acorde. ¿Cómo es que ella se encuentra en el camino? ¿Cómo es que ella está allí? Y entonces, se llora de una forma, pero dice que no es importante. ¿Qué es María? María. Y eso es la clave. ¿Qué es María María? ¿Y por qué nos vamos a ver? ¿Qué es María María? Porque es una persona vecina de la resurrección? Les decía señores a ustedes, ahorita en los celulares nos dicen todo, y todo, hasta la victoria se llamaban a un hombre de los hijos, pero los filas de guerra, ahí están llenas. Se nos ven desesperados. lo sabemos con ilusiones de mundo antiguamente no en Códices San Juan se fue a convertir a la Piguana San Pedro se fue a convertir a la Vajarta San Mateo se fue a convertir a la Ciudad del Pueblo y San Pedro se fue a convertir a la Ciudad del Pueblo y San Pedro se fue a convertir a la Vajarta de la Vajarta de la Vajarta de la Vaja y en el Ejército de Jesús se encontró con María Vajarena y en la Pia de los Abajos a la Vajora y en la Pia de los Abajos a la Vajora es más importante que María Vajarena vea a Jesús la Luz de la Acarms que para la San Mateo y los Bajos a la Vajora se va a pegar al Cercón y así es el testigo de que allí estaba porque se fue a traficiéndole la boca en boca no disminuye la preceptividad de la resurrección sino la manera de decidir voy a presentar el hecho del Loche de la Vajora y no estaban desarcelados que hubo reaccion de coerencia en las personas no voy a señalar 1, 2, 3, van y de cuando esté no voy a dar una mente pero le voy a señalar y me vine aquí no voy a señalar si te digo cada uno que escriba lo que sintió cada uno para escribirse de manera es decir, sí la voz del padre cuando atacó el micrófono y desde el cuerpo se encendió más lo vi presentado Fernando, que sabía lo que pasaba que el padre estaba con el alma y la misma fe, la fe, la fe, la fe y el hombre, que todos quedaron padres y así cada uno describe una manera diferente el mismo acontecimiento no quita la felicidad del acontecimiento que Jesús se no va a decir Jesús y Jesús sendiri y Jesús y Jesús